En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 30 de mayo. Continuaron el camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados y los demás que lo seguían tenían miedo. Otra vez Jesús reunió a los doce para decirles lo que le iba a pasar. Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los extranjeros que se burlarán de él. Lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero tres días después, resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo, ¿qué quieren de mí? Respondieron, Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo, Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron, sí, podemos. Jesús les dijo, pues bien, La copa que voy a beber, la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros días oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, Como ustedes saben, los que se consideren jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, será esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 32 al 45. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos caminando día a día, siguiendo las huellas de Jesús, ¿verdad? Y qué manera tan bella la enseñanza que el Señor nos da hoy. Hoy escuchamos en el Evangelio y Marco nos muestra esas actitudes y palabras de Jesús a los discípulos y mire que Jesús se va adelantando en el camino incluso les dice lo que va a suceder con la confianza de quien conoce el camino, la meta, la cumbre. Y nos damos cuenta aquí los discípulos están asombrados, tienen miedo, no entienden, inclusive piden un lugarcito, un puestito de preferencia, se enojan entre ellos, pero a pesar de todo eso van siguiendo las huellas del Señor, ¿no? van van sintiendo esta atracción y este impulso de seguir a Jesús. Y Jesús los llama, los reúne, los sigue formando, los aconseja. ¿Cuántas veces nos pensamos con derechos o beneficios? ¿Cuántas veces esperamos y pedimos a Jesús que todo vaya bien porque lo seguimos, porque somos buenos, y cuántas veces nos envidiamos o peleamos entre nosotros? Qué bueno que Jesús nos siga llamando y nos siga invitando a ser grandes en el servicio. Que sigamos su ejemplo de hacernos servidores de todos y dar la vida. Yo pienso que es una muy bonita oportunidad para renovar desde la palabra la decisión de convertirnos a través de Jesús. por decirle al Señor perdona nuestros cansancios, nuestras dudas, nuestras motivaciones erróneas de éxito y beneficios. Sigue mostrándonos, Señor, el camino. Sigue formándonos. Tú sabes que te queremos, que queremos seguirte. María auxilio de los cristianos ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día, un abrazo fuerte. Fijo y Espíritu Santo y Espíritu Santo de Dios Todopoderoso,